En el próximo bloque, la segunda parte de la entrevista con Julio Chávez. En un informe especial, los actores que protagonizaron las películas biográficas más recordadas del cine. Mucho más de la nota de Zaira con Las Soles. Y Liliana Calabró, toda la intimidad de su nuevo espectáculo. Quédate ahí, porque ya volvemos con mucho más tendencia.